La sangre corre por las venas dando vida al corazón En forma de latido de balas Me quitan la sangre Que mi corazón al dar latidos Se niega a la muerte Es un laboratorio Donde intentamos mejorar la calidad de vida De las personas que asisten al taller Experimentamos con la palabra ¿Podrías decirme que es la lluvia? Es una manera de darle vida al taller Viven tras las rejas Pero sus almas alzan vuelo A través del lápiz y el papel Me ha dado una manera de salir Estoy preso Yo, pero mi mente Siempre busca cómo salir He aprendido la humildad He aprendido que las personas pueden crecer Independientemente del lugar donde estén Y he aprendido a valorar la libertad Un proyecto de la Universidad Nacional Recopiló hermosos poemas Escritos por privados de libertad Y destacados músicos costarricenses Crearon inspiradoras canciones El disco se llama Almas en vuelo Cuando me convocaron a participar en este proyecto Pues revisé los textos de los poemas Y me di cuenta del potencial Y de la calidad de ese material Y me captó especialmente Piedra Negra Un poema muy sentido Con mucha profundidad Y me puse a trabajar en él Y espero que funcione Y que le guste Al autor del poema y a la gente Hoy, en Una Mirada Conversamos sobre la producción discográfica Almas en vuelo Acompáñenos Piedra Negra Como mi conciencia Yo la arrastro Hasta mi corazón Soy el novato creador Del poema Que conoces Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición especial De Una Mirada Dedicada a un proyecto Muy, muy especial Denominado Almas en vuelo Por la vida, el diálogo y la paz El cual es desarrollado Por el Instituto de Estudios Latinoamericanos De la Universidad Nacional En coordinación Con el Centro de Atención Institucional Jorge Arturo Montero Castro Mejor conocido por la gente Como La Reforma En el cual se ha recurrido A múltiples manifestaciones artísticas Para trabajar en la reinserción social De los cuidados en libertad Mi nombre es Maribel Quiroz Jara Y en esta oportunidad Vamos a hablar de este tema Con la participación De las personas que nos acompañan Tenemos a don Daniel Matul Romero Quien es académico Del Instituto de Estudios Latinoamericanos De la Universidad Nacional Bienvenido a Una Mirada Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación Y compartir con la gente Que siempre ve el programa Sí, va a ser un programa bien bonito Porque siempre es bonito Hablar de estas cosas Que llevan a la gente a la superación Y en la que trabajan diferentes sectores También nos acompaña El señor Alexis Sánchez Vega Quien es el director Del Centro de Atención Institucional Jorge Arturo Montero Castro Bienvenido Muy agradecido por la invitación Y esperamos Que lo que hoy contemos acá Sea útil para la sociedad Claro que sí Ya está dando buenos frutos La música que tenemos de fondo En el programa precisamente Tiene que ver con el proyecto Más tarde ellos Les van a comentar al respecto Nos acompaña además El señor Carlomagno Araya Morera Académico de la Escuela de Música De la Universidad Nacional Gracias por estar con nosotros Muchas gracias por la invitación Muy contento de estar acá Compartiendo con ustedes Además está con nosotros Bernal Villegas Soto Quien es un reconocido músico costarricense Y es presidente De la Unión de Trabajadores de la Música Gracias por estar en Una Mirada Buenos días a todos Y a usted Y súper contento De poder tener la oportunidad De tener esta experiencia De convivir el arte De una manera muy rica Con alguien que inclusive Uno no conoce Aún Aún Así que es una cosa deliciosa Es un gusto Sí, como les comentaba Este programa se realiza En el marco del proyecto Almas en Vuelo Por la vida, el diálogo y la paz Que también incluye Un laboratorio de la creatividad Tal vez inicialmente me gustaría Que hiciéramos un balance De tal vez Don Alexis Usted nos puede ayudar A hacer un balance general De cuál es la situación Que enfrentamos En nuestros centros De atención penitenciaria Ya los medios Han informado bastante Pero ¿Cuál Ante qué situación Es que estamos presentando Un proyecto como este Que ha demostrado Pues ser una alternativa De reinserción social Para los cuidados y libertad Hay un tema Digamos que siempre ha sido Muy tratado Y muy trabajado Por los medios De comunicación colectiva Y algunos sectores De la intelectualidad Costarricense Que es el por qué Usar la cárcel Como un medio Para resolver Los conflictos sociales O cómo utilizar La cárcel Como una instancia También para generar De alguna manera Seguridad En un país Como el nuestro De hecho La mayoría De los estudios Y la mayoría De los académicos Han concluido De que la cárcel No es O no debe verse Como la única instancia Y el único Mecanismo Para resolver La conflictiva social Y para resolver El tema De las oportunidades Sociales A veces Pareciera ser Muy contradictorio De que sea En la cárcel Donde se tengan Las oportunidades Para que las personas Que allí están Logren superar Su circunstancia De privación De libertad Y logren Digamos Obtener Algunos beneficios Propios De eso que llamamos Nosotros Los que vivimos En libertad Oportunidades Para la convivencia Social Este proyecto Enmarcado En un establecimiento Penitenciario Como es el Jorge Arturo Montero Quizás El más grande Del país Y el centro Penitenciario Más complejo También en cuanto A las relaciones Humanas Este proyecto Da una posibilidad Como lo decíamos O lo conversábamos Entre todos Hace un ratito Esta es como Una pequeña puerta En un hombro En donde existen Dos opciones Uno Que el que está Adentro Pueda ver Hacia afuera Y el que está Afuera Se atreva A ver Hacia adentro En nuestro caso Y en el caso Del proyecto Es una oportunidad En doble vía Sentimos que El que está Adentro El que está En la prisión Hoy tiene El chance De ver Hacia afuera Y de contarle A los que están Afuera Que se puede Hacer adentro Y los que están Fuera O que hoy Todavía estamos Fuera Tenemos también La oportunidad De observar Lo que se puede Hacer Adentro O sea De alguna manera Es un acto Muy humano Es un acto Que crea También una condición Especial Para aquellas personas Que consideran Que la cárcel Es un sitio Extraño Extraño De la sociedad Y que quienes Están allí Son tan extraños Como él mismo Don Daniel Y los Aquí colegas Presentes Han dado Una oportunidad Para que las personas Que hoy se encuentran En la cárcel En la prisión Tenga el chance De contarle a los demás Miren Nosotros también Podemos hacer cosas Y podemos hacer Buenas cosas La Universidad Nacional Ha desarrollado Varios proyectos En esta línea Con diferentes centros Penitenciarios ¿De dónde surge La iniciativa Del laboratorio De la creatividad? Bueno voy a A explicar De dónde nacen En tres momentos distintos El momento inicial El momento Donde esta iniciativa Se encuentra Con la Universidad Nacional Y el momento Donde La iniciativa Se encuentra Con la Universidad Nacional Y con la Escuela de Música Con Carlos Magno Y con los músicos Y las músicas Que participaron En el disco La idea Digamos El inicio de esto Es una situación Muy coyuntural Este país Todos los Digamos Los eneros En ocasión del nacimiento De Jorge de Bravo Celebra En un principio Era el Día Nacional De la Poesía Luego se convirtió En una Semana Nacional De la Poesía Y ahora es una Fiesta Nacional De la Poesía Que dura más o menos Como un mes En homenaje Al poeta costarricense Jorge de Bravo En ese contexto Nos invitan a ir Al Centro de Atención Institucional La Reforma En ese momento Todavía no se llamaba Jorge Arturo Montero Castro Y nos invitan A un recital En una graduación Que tenía El INA Un curso de pintura Que se graduaban Los muchachos Y nos invitaron A leer En esa graduación Producto de esa lectura A un grupo de personas Como de 25 muchachos Les gustó mucho La poesía Y nos pidieron Una segunda sesión Como 15 días después Fuimos a la segunda sesión Y en esa segunda sesión La psicóloga De la Reforma Nos pide Que por favor Alguno de los escritores O escritoras Que llegamos ese día Vayamos Y trabajemos Con ellos Bueno En ese momento Yo me ofrecí Digamos Tenía posibilidades Por mi horario De trabajo De dedicar Los lunes En la mañana Entonces empezamos A ir ahí Seis meses después De estar trabajando Y de darme cuenta Lo que significa Trabajar en una cárcel Lo que significa Trabajar con personas Que tienen condenas Muy fuertes Por delitos Muy fuertes En ámbitos Muy complicados Como es el ámbito C Que es un ámbito De mediana seguridad Abierto Decidimos cambiar Toda la visión Que teníamos De solamente Trabajar la poesía E iniciar un proceso De educación Transformadora Por medio del arte Es ahí En esos seis meses Primeros Que nos encontramos Con la Universidad Nacional El Instituto De Estudios Latinoamericanos Y empezamos A gestar Un proyecto Que es este Que vamos a empezar A partir del año entrante Vamos a hacer Tres investigaciones Vamos a sistematizar Todo el trabajo Y que al final De ese proceso Pueda surgir Una pedagogía Que nosotros Hemos llamado Inicialmente Pedagogía del reencuentro En ese encuentro Con la Universidad Nacional Que fue en el En el dos mil dieciséis En el dos mil diecisiete La universidad Y el conjunto De digamos De universidades Del estado El CONAR El Consejo Nacional De Rectores Dedican el año A un tema En el dos mil dieciséis Había sido Por la madre tierra Y el dos mil diecisiete Está dedicado Al diálogo La vida y la paz En ese contexto Hablamos con la rectoría Con don Alberto Salom El rector de la Universidad Nacional Y él nos aprobó Varias actividades Una de esas Era la publicación De un libro Entonces me dice Vaya hable Con la vicerrectoría De docencia Para empezar A coordinar Todo el tema De la publicación Del libro Cuando llegamos A la vicerrectoría De docencia Y hablamos Con don Norman Solórzano Que es el vicerrector De docencia Él nos dice Daniel ¿Por qué no grabamos Un disco Con esos poemas? Entonces Bueno Yo en mi vida Había trabajado Digamos Música Y menos un disco Entonces me dice No se preocupe Váyase a la escuela De música Y hable con un señor Que se llama Carlos Magno Araya Que es ese señor Que está ahí De saco café ¿Verdad? Y yo no lo conocía Y entonces No Me voy para la escuela De música Hablo con la directora De la escuela de música Con doña Nuria Y inmediatamente Me presentan a Carlos Y en los cinco minutos Carlos Y no estoy mintiendo ¿Verdad? En los primeros cinco minutos De conversación Fue como Una sintonía Enorme De energías Entonces Carlos Magno Me dice Daniel Dame dos días Para pensar ¿Qué hago? Al día siguiente No pasaron dos días Al día siguiente Me llama Carlos Y me dice Daniel Ya sé qué es lo que vamos a hacer Y entonces Ahí es donde se desencadenó Todo este proceso De producir este disco Que poquito a poco Vamos a ir contando Bueno y que precisamente De él vamos a hablar Después de la pausa Que es una mirada Que ya volvemos Con esta linda historia Y para escuchar también La opinión de las personas De la escuela de música Y de los diferentes artistas nacionales Que participaron En esta producción De la escuela de música En un mundo tan pequeño Continúa usted con una mirada El programa de la Universidad Nacional Y de 13 Costa Rica Televisión Hoy con el tema De Almas en Vuelo Por la vida El diálogo Y la paz En el marco del proyecto Laboratorio de la Creatividad Que se desarrolla En el Centro de Atención Institucional Jorge Arturo Montero Castro Al finalizar el bloque anterior Nos estaban contando Cómo llegamos De poemas A producir un disco Este disco Almas en Vuelo Tal vez Carlos Magnus Se nos puede contar Un poco Esa segunda parte De cómo convertimos Poesía en música Bueno Daniel Y yo nos reunimos Y Rápidamente Para mí fue Bastante lógico Buscar la manera De que De que ocurra Una sinergia Alrededor de De un proyecto Con tanto Contenido Con tanto concepto Y con tanto potencial ¿Verdad? Aquí Tal vez Lo más mágico De todo esto Fue De 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 cómo Buscar Que cada Cada uno De los elementos Que se juntaran ¿Verdad? Aportar La fortaleza Cada uno De ellos De hecho Lo primero que se me vino A la cabeza Fue Ok Bueno ¿Quién va a componer Las canciones? Porque yo no soy Compositor Yo nunca lo he sido Yo soy músico Productor Percusionista Y Bueno Por dicha Tengo Amigos De tantos años Como Bernal Como Manuel Monestel Como todos Muchos de ellos De los que participaron Como compositores Cantautores Y Inmediatamente Yo le dije a Daniel Daniel Aquí la cosa es Llamando A ver Quienes se nos apuntan ¿Verdad? Y yo Al principio Estaba yo pensando Tal vez De unas Diez canciones Y Bueno Empezando A ver Cómo le damos Forma a esto Historia larga Corta Terminamos con Diecinueve Canciones Porque era Tal La cantidad De gente Que se quería sumar Bernal Fue uno De los primeros Que yo llamé Para participar En esta producción Y él Inmediatamente Saltó A decir que sí Le encantó la idea El proceso Fue un proceso Muy orgánico Realmente O sea Cada uno de ellos Yo les presenté A ellos Un abanico De poemas Cada uno De los compositores Escogió El poema Que más les tocó Que más les habló Y cada uno De ellos Hizo una Una composición Con ese poema Una canción Con ese poema Que realmente Mueve fibras Realmente Es conmovedor Lo que ha pasado Con esto Y muy interesante También ver La dinámica Que se genera Cuando Cuando Tradicionalmente Un artista Genera su arte Desde adentro ¿Verdad? Para afectar El entorno Pero en este caso Más bien Algo que está Fuera del artista Lo afecta Por medio De sus letras Para él De nuevo Afectar De regreso A ese Escritor Y a quien quiera Que se meta En el camino El que Escuche Esa canción Y sea Partícipe De ese proceso Ya sea Como audiencia Como escucha O como En el caso mío Como productor Que estuve En todo el proceso Es una experiencia Realmente Enriquecedora Única O sea Yo no Creo que Me es difícil Pensar Que vaya algún día A participar En un proyecto Tan especial Como este En el que Las y los músicos Costarricenses Tuvieron una participación Muy importante ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Puedo recordar Los nombres De ellos De todos los que están ahí Ah, claro que sí Aquí tenemos gente O sea Realmente Los pesos pesados De los cantatores Acá en Costa Rica Realmente Tenemos a Bernardo Quezada A Pato Barraza A Patiño Daniel Patiño Elena Zúñiga Una muchacha Joven Extraordinaria Pedro Camani Bernal Villegas Adrián Goyzueta José Cañas Humberto Vargas Miguel Solari María Pretis Manuel Monestel Alan Guzmán Amanda Rodríguez Jonathan Méndez Luis Montalbert Son 19 Guadalupe Urbina Esteban Monge Fabricio Barquero Entre ellos Realmente una lista De lujo Y para Por lo menos Desde el punto de vista De 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 espectador Porque yo digo Que más bien Más que un productor Yo soy un espectador De lo que pasó Porque El disco se hizo solo Esa es la pura verdad El disco se hizo solo De Es Es una 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 Experiencia Extremadamente Extremadamente Especial Claro Por la diversidad De estilos Por la autenticidad En la cual Cada uno de ellos Se expresó Sin obedecer A un mercado Sin obedecer A una línea De la radio De una disquera Que nos dijo Mire es que esto Tiene que ir por acá Porque tiene que oírse así Aquí cada quien Se expresó Como lo sintió De la manera más auténtica Y bueno Eso tiene un valor Muy alto Artístico Toda una experiencia Bernal Para Las y los músicos Costarricenses Yo pienso que tiene Casi que De cualquier esquina Que se le vea Tiene carne El asunto Desde el punto de vista De los músicos Que acaba de numerar Carlos Magno Una de las cosas Más valiosas Es que hay una Una Mezcla generacional Interesantísima De músicos Claro ¿Verdad? Que son A final de cuentas Esas mezclas Las que nos permiten Crecer Como medio ¿No? Estar conociéndonos Y estar mezclándonos Entre nosotros Me parece que eso Es lo único Que hace fortalecer ¿Verdad? En un país Donde hay poca memoria Creo que El hecho De interaccionar Entre nosotros Afirma cosas Eso por un lado Después El hecho De Ese simple hecho De poder A mí me parece Mágico La situación De poder Hacer la letra La música A una letra Que llegó De primeras A uno Como compositor Como creador Que si bien es cierto Hubo una Posibilidad De selección De letras Por parte nuestra Pero esa Esa cosa De no conocer Al otro lado Y aún así Ponerse de acuerdo Me parece que es un acto Absolutamente de fe ¿Verdad? Que es el que mueve Que dos seres humanos Puedan encontrarse Para algo Que llegue A terceros Me parece que es muy valioso Sobre todo En el contexto De Alguien que está Privado de libertad El cual Pues hago teoría Porque estoy afuera Espero seguir estando afuera Pero Debe ser una cosa Muy apabullante Debe caer encima De una piedra enorme Y tener la fortaleza De generar algo Que Que represente Comunicación Que represente ideas Me parece que es alucinante Porque es una ventana Es una puerta Es una oportunidad Que esa persona particular Pudo tener Gracias al contacto Con nosotros Y nosotros con ellos Las dos partes crecimos Sí Para conocer un poco Esta experiencia Una mirada Visitó Las sesiones De los talleres de poesía Que reciben Los reclusos Del centro de atención Institucional Jorge Montero Castro Mejor conocido Como La Reforma Donde Lo que se intenta Es mejorar La calidad de vida De estas personas Conozcamos un poco El proceso En el que ellos Han participado Que terminó En esta Hermosa producción Almas en vuelo La sangre corre por las venas Dando vida Al corazón En forma de latido De balas Me quitan la sangre Que mi corazón Al dar latidos Se niega A la muerte Es un laboratorio Donde intentamos Mejorar la calidad De vida De las personas Que asisten Al taller Experimentamos Con la palabra Podrías decirme Que es la lluvia Es una manera De darle vida A la tierra El ejercicio Que hoy estamos haciendo Es el desarrollo De la capacidad De escucha Con los ojos vendados Una persona Responde Un conjunto De preguntas Sobre dos temas Hoy trabajamos La sangre Y la lluvia Y la otra persona Va anotando Con sumo cuidado Los detalles De las respuestas Con base En esas respuestas La persona Luego construye Un poema Vendar los ojos Es para que la gente En lugar de estar viendo Desarrolle la imaginación Cerramos un poquito La razón Y le abrimos La ventana A otras posibilidades De sensibilidad Que no tendríamos Si tenemos los ojos abiertos Ola de nieve Que viaja colina abajo Así es la mentira Bueno, sí Podría darle un mensaje A la sociedad No generalicen a las personas No etiqueten a las personas Por un simple delito Creo que hay Cuatro mensajes principales El uno es perdón El otro es reconciliación El otro es oportunidad Y el otro es crecimiento Nada, una manera de salir Estoy preso Yo, pero mi mente Siempre busca cómo salir He aprendido la humildad He aprendido que las personas Pueden crecer Independientemente Del lugar donde estén Y he aprendido A valorar la libertad La mayoría de las personas Que vimos en el video Hablan de que es una experiencia liberadora ¿Verdad? Que a pesar de que están Recluidos en un centro penitenciario A través de esa experiencia Tuvieron la oportunidad De volar Como dice el título del disco Pues bueno Yo creo que Lo que ahora Bernal contaba De este proceso creador Que es muy interesante De tomar una letra Que ya estaba hecha Y transformarla en una canción Pues nosotros Lo trabajamos De la siguiente manera Para que esa letra Pudiera llegar a Bernal El laboratorio de la creatividad Como ustedes lo pueden ver No se llama taller Porque quisimos romper Con la idea tradicional Que hay en este país De los talleres de literatura O los talleres de poesía Es un laboratorio Donde se llega a experimentar Se llega a experimentar Con la creatividad De las personas Con la creatividad Del ser humano Independientemente De donde estén ¿Verdad? Pueden estar en un salón Con una copa de vino Frente al mar ¿Verdad? Siguiendo la imagen Esa nerudiana De Neruda Frente en su casa En Isla Negra Frente al mar Y la copa del vino Y todos nos imaginamos Esa idea romántica De la creatividad ¿Verdad? Que necesitamos Que un rayo Nos caiga Particularmente A alguien en especial Para que el proceso Que va a surja En este caso No es así En este caso Son personas Que viven En condiciones Muy difíciles En un centro penitenciario Que tiene Las peores referencias ¿Verdad? Don Alexis Ahí Con 60 80 personas A la par ¿Verdad? En las peores condiciones Creando Rompimos la idea De que la creatividad Es solo para seres especiales La creatividad Es para cualquier persona Ahí empezamos a trabajar Y cuando Carlos Magno Nos pusimos de acuerdo Ya que ya empezamos A contactar A los cantantes Y a las cantantes Y a las compositoras Y a los compositores Carlos Magno Me dio como unos lineamientos Para que el texto Se ajustara más A una canción Entonces lo que yo hice Fue que los trabajos Que veníamos haciendo Les pedí 5 poemas Esos poemas Los trabajamos Casi durante un mes y medio ¿Verdad? Toda la semana Los trabajamos De esos 5 trabajos Escogimos El que creíamos Que era el más sólido El que se acercaba más Al formato de canción Un texto corto Que tuviera cierto mensaje También Y ese poema Se seleccionó Hicimos la lista De los poemas Y luego se los enviamos A cada cantautor Cada cantautor Cada cantautora Escogía uno de ellos Y así fuimos descartando En un principio La negociación Era Eran 10 canciones Logramos pellezcarle Una canción más A Carlos Magno Eran 11 Y luego Don Norman Solor Sano que tiene Una enorme valentía Para seguir adelante Con este proyecto Cuando nos dimos cuenta De que habíamos pasado De 10, 11 canciones A 19 Eso significaba En términos presupuestarios También un impacto ¿Verdad? Entonces Don Norman Vio la posibilidad Vio la energía Que tenía el proyecto Vio la Digamos Las enormes posibilidades Que puede generar Un mecanismo de diálogo Como este Este es un mecanismo Que media Lo que sucede adentro Y lo que sucede afuera El disco Es un proceso De mediación pedagógica Que está ahí Entre esos dos universos ¿Verdad? Que pocas veces Se encuentran Entonces Ahí fue donde Don Norman Aprobó Que se ampliara 19 canciones Así fue como iniciamos Primero rompiendo Dos cosas rápidamente Una ¿Verdad? Romper Esa idea De que la creación Es para seres especiales Eso es falso Las personas que están En la casa Se quieren crear La creatividad Está en todas las personas Y se puede explotar Incluso en las peores condiciones Dos La cárcel No tiene que ser Necesariamente Un lugar Al que se llegue a sufrir Ahí se puede vivir En condiciones dignas Ahí se puede crear Ahí puede surgir arte Ahí puede surgir gente Muy sensible Si se trabaja De la forma adecuada Y que la educación Sigue siendo Un elemento importante Para trabajar Transformación Sí Una mirada también Compartió con Manuel Monestel Que fue otra de las personas Que asumió este Maravilloso reto De participar en esta producción Que lo que pretende Es eso Dar libertad de creación Como veníamos hablando Él aceptó el proyecto Al ver la calidad De las poesías Y el potencial Inspirador Para la creación musical Que hay en estas personas Que participaron De Almas en Vuelo Bueno yo soy Manuel Monestel Llevo ya muchos años En la música popular Trabajé un poco en rock Al puro inicio De mi carrera Después con nueva canción Latinoamericana Y en los últimos 30 años Con la música de Limón Específicamente Con el Calipso Limonense Cuando me convocaron A participar en este proyecto Pues revisé los textos De los poemas Y me di cuenta Del potencial Y de la calidad De ese material Y me captó Especialmente Piedra Negra Un poema muy sentido Con mucha profundidad Y me puse a trabajar en él Y espero que Que funcione Y que le guste Al autor Del poema Y a la gente Es bueno Muy diferente Escribir una canción De cero Donde uno Sabe que es lo que Tiene que transmitir Desde la letra Desde la música A tener ya La mitad de la canción Digamos que es la letra Y tratar de Ver que me dice musicalmente O por donde va la melodía O como lo voy a interpretar Para mí es un reto Para mí es un reto Primero que todo Un reto musical Un ejercicio Y me gusta mucho pensar Que hay trabajo en conjunto Que esto de Que alguien Ya le dé a uno la letra O que le dé un pedacito De la melodía O que le dé la guitarra Y uno pone la letra Entonces ese trabajo en conjunto Me parece Me parece Increíble Que dos personas Que ni siquiera Se conocen Puedan Trabajar juntas Para llegar Al nacimiento De una canción Que así tenía que ser O sea la letra Si la hubiera escrito yo No sería lo mismo O la música Si la hubiera escrito el poeta No sería lo mismo Así que Creo que es Impresionante ver Como Dos energías Se pueden unir Para formar Definitivamente Toda una experiencia De cambio Definitivamente Yo quería aportar A las palabras Que han dicho todos Algunas reflexiones Que desde la cárcel Hemos hecho Quienes hemos trabajado En ella Durante muchos años Casi siempre Quienes nos dedicamos A hacer educación En presidios Tenemos como una especie De fantasía Y la fantasía Es que Cómo hacemos Para que la persona Que está ahí Que está purgando Una pena Que a veces Él Por su circunstancia No quiere asumir La responsabilidad Del hecho Cómo hacemos Desde la educación Para que él Se sienta Persona Uno de los problemas De las instituciones Totales Y en este caso La cárcel Es que despersonaliza El individuo La educación El arte La poesía Y el teatro Son mecanismos Que nosotros Hemos utilizado Durante algunos años Para que la persona Se sienta Objeto Sujeto E imprescindible Para el desarrollo De él mismo Como persona Algunos teóricos En América del Sur Nos han dicho Bueno A veces cuesta mucho Que el individuo preso Tome conciencia De su naturaleza Y a veces pasa A ser parte Más de esa masa Que de alguna manera También la sociedad Quiere que esté así Yo creo que estos proyectos Si me lo permiten decirlo Estos proyectos Dan el primer paso Para romper Todos los estereotipos Que sobre la prisión Y sobre los presos Existen Hoy por primera vez Un disco Le va a contar A la sociedad Costa Ricense Y quizás más allá Les va a contar Qué es lo que se puede hacer Pero además Yo creo que la contribución Más importante Es que la sociedad civil Organizada A través de una universidad Que le da el apoyo A través de personas Que se sintonizaron Y que además Tomaron posición Sobre esta circunstancia Le va a decir a la sociedad Mire señores O mire señoras Si podemos hacer algo Quienes están allí No son los enemigos De la sociedad Que en algún momento Se pudo haber dicho Que eran Sino que son seres humanos Que pueden hacer transformación Pueden hacer cambio Y que además Son personas Y en este caso Todo el tema De creación artística Y la parte musical Están favoreciendo Ese cambio Yo pienso que Tal vez Uno de las Yo creo que todo Radica en una palabra Que es solidaridad ¿Verdad? Podemos tener Varias posiciones En relación a las personas Que son privadas De libertad Y mucho Mi percepción Desde afuera Es que Se tiende a desahuciarlos Como si fueran leprosos ¿Verdad? Y como buen leproso No puedes estar ni cerca Y también tenemos Que recordar Que el país Históricamente No ha tenido Un gran proceso Preventivo ¿Verdad? A través de la historia Y que es una responsabilidad De todos los gobiernos Que nos han manejado En los últimos En las últimas décadas Y también tiene que ver Con la sociedad misma ¿Verdad? Con los de a pie Entonces yo creo Que también Una responsabilidad De decir No están desahuciados Como nadie Está desahuciado Todo el mundo Tiene una beta Para sentirse Único No ser único ¿Verdad? Y tener la fortaleza De salir De ahí Para arriba Esta producción Almas en vuelo Es uno de los primeros Frutos Tal vez evidentes De este proyecto Pero me imagino Que hay muchos otros Beneficios que a lo largo De esta experiencia Pues ustedes han podido Detectar De eso vamos a hablar En el siguiente bloque Quédense con una mirada Que ya volvemos Regresa usted a una mirada El programa de la Universidad Nacional Y 13 Costa Rica Televisión Hoy estamos hablando De almas en vuelo Por la vida El diálogo Y la paz En el marco Del proyecto Laboratorio De la creatividad Que realiza El Instituto de Estudios Latinoamericanos De la Universidad Nacional Con el Centro de Atención Institucional Jorge Arturo Montero Castro El principal resultado Digamos tangible Es este disco Almas en vuelo Pero Hay muchos otros Beneficios que ustedes Han venido hablando A lo largo del programa Que tal vez podemos Puntualizar ahora Sobre la importancia De promover más Este tipo de actividades En nuestros centros Penitenciarios Y en otros ámbitos De la sociedad Por supuesto Claro Bueno yo creo que Yo visualizo por lo menos Tres niveles de beneficios Un nivel nacional Político Un nivel individual De la persona Que está privada De libertad Y después los beneficios Que puede traer Un mecanismo De digamos De mediación De diálogo Entre la dentro Y la afuera En el primer Digamos nivel Que es el plano Político nacional Yo creo que por primera vez Estamos contradiciendo Si ustedes me permiten Digamos Platón En la ciudad ideal En los diálogos Platón Cuando imaginó La ciudad ideal Expulsó a los poetas Porque los creía Seres peligrosos Esa cosa De trabajar Con los sentimientos Con la sensibilidad Con el alma Esa cosa No sirve para nada Eso es lo que decía Platón No conviene Y lo sacó Las ciencias sociales Expulsaron al arte De la política pública Y este tipo de cosas Están demostrando Que el arte Es posible Dentro de la política pública Y que puede generar cambios Entonces a nivel nacional Nos está dando una luz Hacia donde avanzar Con una política pública Distinta A la que hemos venido Escuchando El segundo nivel Es el plano ya de ellos O de ellas Porque también hay personas Que están escribiendo En el Bill McCurling En el antiguo buen pastor Ahí por eso Nosotros le hemos denominado Todo esto que hemos Estado creando Una pedagogía Del reencuentro Ellos se reencuentran Con ellos Cuando ustedes Las personas que están en casa Viendo Escuchando el disco Van a abrir la letra Ellos ahí Se están preguntando Quiénes son Cuál es mi historia Qué es lo que hay Detrás de esto ¿Verdad? ¿Quién soy yo? ¿Soy la persona Que llegó aquí Por un delito O soy la persona Que está creando Una posibilidad No solamente De escribir un poema De escribir un futuro Distinto Entonces hay un encuentro Con ellos Hay un encuentro Con sus familias Porque nosotros Trabajamos mucho El tema de familias Cuando ustedes Le dan las letras Escuchen las letras De este disco Van a ver que hay Un tema fundamental En los hogares costarricenses Indudablemente Como sociedad Tenemos una enorme Responsabilidad ahí Y el tercero Es un encuentro Con la sociedad Ese tipo de diálogos Está el disco Pero también El 22 de noviembre Vamos a estar estrenando Dos libros Un libro Para los muchachos Que están en Las UAY En las unidades De atención integral Y en Reforma Se va a estrenar El 22 En el actor El Radisson Y el disco Que se estrena El 27 En el concierto Que vamos a tener Que ahora Carlos Más No va a contar Y por supuesto Las letras Escuchen las letras Hay un tema Súper importante Súper importante De lo que hay aquí De eso Que como sociedad Hemos venido fracasando Sí Adelante Quizás Para llevar un momentito De tiempo Desde lo institucional Nosotros tendríamos Que decir Dos cosas Hemos abierto Una puerta Y además Abrimos una ventana Hace muchos años En algunos De los discursos Sobre el sistema Penitenciario Que se hicieron En 1990 Hace rato Por cierto Se dijo Que la institución Penitenciaria Debería ser abierta Y dialogante O sea Que en aquella ocasión Nos atrevimos Nos atrevimos a pensar Algunos De que No se pueden tener Los portones cerrados Y quizás Yo creo Que las personas Que acuñaron Estas palabras Nunca pensaron En el texto De Juan 23 Pero de alguna manera Nosotros estamos procurando Que entren aires nuevos A la prisión Y que esos aires nuevos Son los que van a traer Los procesos transformadores ¿Verdad? Los procesos De apertura Para que las personas Se sientan personas Yo creo que eso Es muy importante Para nosotros Quienes estamos ahí Quienes vivimos Con esta circunstancia Y quienes trabajamos Para la circunstancia Creemos que estas cosas Y estas oportunidades Hay que apoyarles Hay que seguir abriendo Los portones Hay que botar Un poco las rejas Y hacer que las personas Que están allí Sean cada vez más personas En eso también creyeron Esteban Monge José Cañas Y Fabricio Barquero Quienes son artistas Nacionales Que dedicaron Su creatividad A musicalizar Los poemas De este laboratorio Dirigido por Daniel Matul Ellos se mostraron Muy sensibilizados Con la situación De las personas privadas De libertad Y se conmovieron Por sus palabras Que quedaron plasmadas En estos poemas Mi nombre es Fabricio Barquero Soy guitarrista Del grupo Palo Santo El participar De este proyecto Ha sido una experiencia Única El dimensionar El alcance De este proyecto Es bastante complejo Ya que Sus proyecciones A nivel social A nivel musical Son bastante amplias Entonces Para mí Y para el grupo Palo Santo Es un honor Haber sido considerados Permitirnos Participar De un proyecto Tan importante Considero A nivel social Para Costa Rica Hola Mi nombre es Esteban Monge Soy cantautor He transitado También por otros Campos Incluyendo El derecho Estudio de derecho Filosofía Psicoanálisis En la Universidad De Costa Rica Y para mí Realmente Este proyecto Es una experiencia Muy fuerte Es una linda posibilidad De dar una voz También a quienes Están un poquito En el olvido Digamos En estas situaciones En estas condiciones De vida Complejas Y es una experiencia Y un proyecto bellísimo Y yo feliz De participar en él Bueno Yo soy un cantautor Costarricense Y me siento Muy feliz Y muy contento De estar Participando En este proyecto Porque es darle música A la voz De gente Que por algún error En su vida Este ha caído En la cárcel Pero su alma Sigue ahí Su espíritu Sigue ahí Su corazón Su vida Sigue ahí Y esto es darle Un respiro Y de verdad Un aliciente A toda esa gente Me siento súper feliz De la canción Que hemos hecho Y estoy emocionado Por conocer A esta persona Bueno Ellos son parte De las personas Que participaron En esta producción Almas en vuelo Definitivamente Una producción Que todas Y todos Los costarricenses Deberíamos apoyar Escuchar Compartir Hablar de ella Háblenos un poco De la producción En sí ¿Qué significa La portada? ¿Dónde se consigue? Bueno, antes de eso Quisiera agregar Un poquito A las palabras De Esteban Y de los compañeros Acá Acerca al impacto Yo siento En lo personal Creo que Lo más Uno de los aportes Más grandes Que esta experiencia Me ha dado Y creo que nos ha dado A todos Es un poco Traer al frente Ese mundo olvidado Que a mí Me Me conmueve Pensar Que la mayor parte De nosotros Pasamos Casi una vida entera Completamente Ignorando Casi al drede Que existe Que existen personas En estas condiciones Y Un poco También En cuanto al arte Del disco Que quisiera También hablar Un poquito De eso Quisimos representar Unas manos ¿Verdad? Muy presentes Manos que pueden ser Creadoras Pueden hacer daño Al mismo tiempo También Son Representan El poder Del ser humano De destruir O de construir Y esa dualidad Pienso que es Estar consciente De esa dualidad Es Parte esencial Para poder Optar Por un Cambio En una posibilidad De cambio Para personas Como ellos Como ven El arte El arte Representa Esas manos Esas cadenas Rotas ¿Verdad? Esas almas En vuelo Representadas En las aves ¿Verdad? Que no quisimos Por lo menos Incluir palabra Libertad Pero sí Implicarla Porque es un poquito Es Es por sensibilidad Hablar de libertad Con ellos Adentro Es un poquito Delicado Pero hablar De un vuelo De una ave Es un poco Más Más apropiado ¿Dónde se consigue El disco? El disco Va a ser Va a estar disponible Como descarga Gratuita Todavía no tenemos Claro Cual va a ser La plataforma En la universidad Que va a proveer La descarga gratuita Pero posiblemente En la página Principal de la universidad Se va A poner El dato Del enlace Para la descarga También creo Que en la librería De la universidad Nacional Van a haber Algunos ejemplares Físicos Para las personas Que quieren Exactamente Sí Ahí también Se puede conseguir Sí Pero básicamente La universidad Esta llamada Para crear conocimiento Y compartirlo Gratuitamente Entonces Esa es la intención Sí Y me imagino Que también Los músicos Participantes También Harán su trabajo De promoción De una labor Social Tan importante Sí Por supuesto Y Ojalá que ser Primero de muchos Sí Proyectos Que toquen A todos los sectores Sensibles Verdad Para ver si podemos Con el tiempo Y a mediano Y largo plazo Construir un país Que sea mejor Para todos Tan cortoplacista Todo ¿Qué perspectivas Tenemos con un proyecto Como este? ¿Será posible replicarlo En otros Centros penitenciarios? Bueno, yo estoy convencido De que sí Digamos Que las posibilidades Que brinda La educación Transformadora Por medio del arte Se pueden replicar No solamente en la casa Se pueden replicar En los hogares De donde vienen Y provienen Estas personas Se puede replicar Ahí Ahora estamos trabajando Gracias a las personas Que nos patrocinaron El Libros Que es un programa De la Unión Europea Que se llama Eurosocial Estamos trabajando En Jesús Jiménez En Cartago Y en Guadalí En Heredia Con mujeres jóvenes Con el mismo procedimiento Solo que en lugar De escribir Están pintando Hay dos pintores Que nos están ayudando A realizar todo ese procedimiento Pues creo que sí Es posible replicarlo Se puede seguir haciendo Pero sí necesitamos Tener primero Y ese es el objetivo De nosotros La pedagogía Tener el método Sistematizado Para que ya luego Las personas que vengan No hagan lo que quieran Sino que tienen que seguir El procedimiento Para que realmente Tenga un impacto Para nosotros Es una oportunidad Muy valiosa Para el sistema Penitenciario Costarricense Para quienes estamos ahí Estas oportunidades Van a seguir Siendo un objeto Y un objetivo De trabajo Yo creo que La institución No puede negarse A que estas oportunidades Puedan desarrollarse Y creo que La experiencia que se tiene Los logros que se tienen Nos permiten a nosotros Como sistema penitenciario Valorar Y poner en discusión Cuán valioso Va a ser para nosotros En el futuro El desarrollo De estas actividades Junto a las actividades Que nosotros Como profesionales También promovemos Con las personas privadas De libertad O sea Esto es un matrimonio Que hoy empieza ¿Te puedo agregar algo? Claro Es que como todo eso Es tan grande Digamos Hay mucho interés Del museo penitenciario Que tiene poco tiempo De haber sido creado Está dentro del museo De los niños Ellos tienen también La intención De tomar todo ese proceso Educativo Y llevarlo al museo Y que el museo Además de reflejar La historia De la penitenciaria Central Refleje también Los logros Los logros Y el tema Del respeto por los derechos Entonces hay enormes Posibilidades De juntar El trabajo Que se está haciendo Pensamos en una exposición Que tengan las pinturas Hechas por los muchachos Y por las muchachas De la cárcel Que tengan los poemas Y que además Tengan la gente Que llegue a ver Esa exposición Tenga la posibilidad De ponerse unos audífonos Y escuchar la canción Ver el poema Ver la pintura Y que sea una exposición Digamos Intinerante Yo sí quiero también Agregar Y reconocer Muy enfáticamente El apoyo De la Universidad Nacional Para realizar Este trabajo Para nosotros Los músicos ¿Verdad? Que esto se extiende A ámbitos Digamos De lo que se llama Lo privado ¿Verdad? Tener el apoyo Digamos De una institución Pública Educacional La cual pretende Tener un impacto En la sociedad Realmente Es muy comodor Y nos hace sentir Súper bien Poder realmente colaborar Y de verdad Que sin El apoyo de ellos Hubiera sido Totalmente Imposible Esto quiere Darle el mérito Que se merece A la universidad Esperamos de verdad Que iniciativas Como esta Sirvan para cambiar La perspectiva En nuestros centros Penitenciarios Definitivamente Son personas Seres humanos Que merecen Una oportunidad Y que mejor Que con una producción Como esta Almas En vuelo Recuerde Puede ubicar Esta producción Próximamente En la página web De la universidad Nacional www.una.ac.cr También lo puede buscar En la editorial Universidad Nacional Que está ubicado En el campus Omar Tengo En Heredia O puede solicitar Más información Más adelante En el 2237 59 29 De la oficina De comunicación De la UNA De verdad Muchísimas gracias A ustedes Por participar En algo tan Tan hermoso Y esperamos Que esto se replique En todos los centros Penitenciarios Del país Para bienestar De la gente Que está Friada de libertad Pero sobre todo De toda la sociedad Porque es para Nos hace mejores Sociedades Y mejores personas Muchas gracias Y gracias Por estar con nosotros En una mirada Le esperamos La próxima semana Con más Hasta pronto ¡Suscríbete al canal!